Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura con el tema laboral, profesional y economía. Después vemos tema sentimental. Tu situación actual es como de un callejón sin salida. No ves la salida, no ves la forma de avanzar, de prosperar, de tener más dinero, de conseguir más recursos, más dinero. Pero entonces quieres liberarte un poco, quieres liberarte de esta situación que estás viviendo. Quieres construir algo sólido, con unas bases sólidas para el futuro. Y lo vas a hacer, ya lo creo que lo vas a hacer. Vas a recibir una ayuda. Alguien te va a ayudar. No solo económicamente, que va a haber ayuda económica, sino también de muchas maneras te va a ayudar esta persona con su experiencia, con su conocimiento, con su inteligencia, con su formación. Te va a ayudar a que tú salgas adelante. Te va a ayudar a hacer cosas nuevas. Esta persona la rodea como una magia especial que todo lo que toca, todo lo que toca, digamos que tiene éxito. Así que pégate a esta persona porque te va a transmitir mucha sabiduría, muchísimas enseñanzas y te va a ayudar. Y te va a ayudar a que tú también te lleguen recursos en forma de dinero. Y vas a celebrar. Vas a tener momentos de celebrar tus éxitos. Llegan esos momentos de celebrar éxitos. A las personas que os gusta el tema de inversión porque veis como una salida para vuestra situación económica, donde podéis tener recursos, donde podéis tener entrada de dinero extra. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque te van a venir a ofrecer un producto para que inviertas, pero te vas a llevar una desilusión, un desencanto y un batacazo impresionante. Así que los que no estéis acostumbrados a hacer inversiones, olvidaros del tema porque podéis tener una pérdida económica por ahí, una desilusión, un desengaño impresionante y pérdida. Pérdida económica. Pero sobre todo para las personas que no estéis acostumbrados, no estéis acostumbradas a ese tipo de acontecimientos o a ese tipo de prácticas. Viene esa mejora que te digo, viene una mejora económica, pero a través de empezar a hacer cosas nuevas y diferentes, no con tu actual trabajo. Los que tenéis un trabajo ahora mismo de sota, caballo y rey, vais a seguir sota, caballo y rey. Todo va a seguir igual, no hay cambios. Para los que no tenéis esa conformidad, tenéis más ambición y queréis proyectar y hacer cosas nuevas y diferentes, viene muchísimo éxito. Pero solamente para las personas que van a empezar a hacer cosas diferentes. Entonces, vas a ver llegar las cosas. Los que no tenéis trabajo, no os preocupéis, porque viene una noticia de trabajo nuevo. A ver, una comunicación, se van a comunicar con vosotros. Para muchos viene una etapa de abundancia en el hogar, de abundancia en la familia, de abundancia en la casa. Incluso hasta la compra de una casa. Pero a los que vais a empezar a poner las bases sólidas en algo nuevo. Para los que vais a seguir haciendo el mismo trabajo y las mismas cosas, no viene nada diferente. Solamente para las personas más intrépidas que quieren arriesgar y que quieren conseguir nuevas fuentes de ingresos, nuevos objetivos y nuevas metas. Para esas personas viene un cambio brutal y maravilloso a sus vidas. Bueno, y ahora tema sentimental. Vamos a ver cómo estamos en esta relación de pareja. ¿Qué planes tiene contigo? Bueno, esta relación va a salir un poquito de la monotonía, del aislamiento que había. Hay muchísima pasión, hay muchísima química, hay mucha, mucha conexión entre la pareja. Viene un cambio de vida, viene un cambio de vida en la pareja. Vas a vivir de forma diferente tu relación y de forma diferente tu vida. A ver, también hay muchísima, muchísima química, muchísimo fuego, muchísima atracción en esta relación. Es que viene un cambio, un cambio de vida. Tú estás con una persona que tiene, a ver, tiene mucho poder en cuanto a mucha personalidad, es una persona que tiene buena posición, una persona que consigue muchos éxitos, muchos logros, tiene una buena posición, no solamente económica, sino también laboral. Es una persona muy ardiente, con mucha pasión, derrocha mucha sensualidad también. Y sobre todo hay amor, en esta relación hay amor. Viene un éxito dentro de la pareja impresionante. Se van a plantar, digamos, las bases de una relación de compromiso seria y formal. Hay un gran avance en esta relación de pareja, un avance súper positivo y como que todo va a ir de maravilla. Sobre todo que es que hay un cambio, un cambio de vida. Vas a cambiar de la forma en que estás viviendo ahora, cómo vas a vivir dentro de muy poco. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías del tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja. Y esta relación de pareja llega ya mismo. Está a las puertas, aquí, a las puertas de esta relación. Inicia una nueva travesía, una nueva aventura, una nueva forma de vida con alguien del signo fuego, ¿vale? Alguien del signo fuego, es una persona muy justa, una persona muy honesta, muy trabajadora, muy equilibrada y va a haber amor por parte de los dos. Tú vas a tener, bueno, pues una atracción y un enamoramiento desde el minuto cero con esta persona. Tiene mucha magia, esta persona es como muy mágica, como que le envuelve un aro de misterio, que es lo que le hace muy atractiva a esta persona, la verdad. Pero, 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 aquí puede haber algún tipo de incomodidad cuando arranque la relación. Puede haber una tercera persona que entre dentro de esta relación. Va a hacer acto de presencia una tercera persona. O puede que ya exista, que esta persona todavía no ha cerrado un capítulo de su vida con una expareja o con una ex relación y todavía, bueno, pues eso va a estar ahí creando algo de malestar, pero esto no va a romper la relación ni va a romper nada de lo que va a surgir entre los dos. Pero sí que va a haber una tercera persona durante un tiempo, hasta que esta persona pueda, digamos, arreglar su situación. Esta persona arreglará su situación y seréis una pareja tremendamente feliz, pero cuando tú la conozcas todavía no tendrá, digamos, arreglada su situación anterior con expareja, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas y mucho a crear más contenido. Para todos los suscriptores, gracias, gracias, gracias. Para todas las nuevas personas que llegáis, también muchas gracias. Que Dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz.